Música Y muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y simplemente deciros que se han filtrado 6 coches nuevos Os he puesto un video con los coches pues dando un giro El nombre del coche y el dinero vale El primero es el Arden de 360 y cuesta 1.150.000 dólares Son coches que están filtrados y que los ha sacado Rockstar Este nuevo DLC pero están ocultos Es decir van a ser publicados pues en los próximos días A lo mejor publican en la semana siguiente un coche La otra otro coche y así El siguiente el Chita 360.000 dólares La verdad un coche bueno pues que está bastante bien El otro un todoterreno que parece que es blindado Nisark 360.000 1.245.000 dólares Cuesta dentro del juego La verdad es que son coches un poquito caros Y bueno pues tiene pinta de ser blindado Cuatro puertas y la verdad bastante chulo Luego un coche super deportivo Ahí clásico Torero 360 Y cuesta casi un millón De dólares Ya os digo está bastante chulo Y por toda esta información nueva Que yo creo que no ha subido todavía nadie Espero que reventéis el botón de like Porque merece mucho la pena El siguiente coche es un Wagner Y cuesta 1.535.000 dólares Y bueno es un super deportivo Se parece un poco al T20 Y bueno pues está bastante chulo Y tiene pinta de correr bastante Y el último vehículo es el más caro Saad 21 360 Y cuesta 3.750.000 dólares Casi 4 millones Un solo coche Parece el Maserati Gran Turismo O sea tiene toda la pinta ¿Vale? Por la parte de atrás no mucha Pero por la parte de adelante sí Camino Mots Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de gola rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra, date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apoyan